El Economista Televisión José Cuervo, la mayor productora de tequila en el mundo y controlada por la familia mexicana Beckman, presentó a la Bolsa Mexicana de Valores una solicitud para lanzar una oferta pública inicial de acciones por un monto no divulgado. La compañía planea vender acciones públicamente en México y en otra oferta privada en Estados Unidos. A inicios de año, reportes de prensa no confirmados dijeron que la oferta de la compañía sería por unos 750 millones de dólares. Los fondos levantados en la operación serían usados para fines corporativos generales, incluyendo inversiones enfocadas en el crecimiento de la firma, según el prospecto. José Cuervo reportó ventas netas combinadas de 19.817 millones de pesos en 2015 y de 12.192 millones de pesos en el primer semestre del 2016. En tanto, su utilidad neta fue de 1.770 millones de pesos. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión El Economista Televisión